Música Y esta es la danza que identifica a todos los oaxaqueños Es la danza de la pluma, señoras y señores Así se presentan los guerreros de Oaxaca Música Hoy vienen a librar otra batalla más Con el objetivo de conquistar el cariño y el gusto del público En el Ruego Sagrado En el Ruego Sagrado Nos guerreros de Oaxaca Nos guerreros de Oaxaca Nos guerreros de Oaxaca Podrán algún día vencerlos Pero jamás derrotarlos por completo Jamás derrotarlos Allá los ganaderos Ahí está Al que más te guste Por ahí entréngaselo compadrito ¿Cómo no? Bien Es el mezcal oaxaqueño para los ganaderos Señoras y señores Aquí vamos a llamar al siguiente jinete Pero antes de todo yo les quiero decir lo siguiente Hace algunos años el inicio de esta plaza de toros Tengo un mensaje de los organizadores Nuestros más sinceros deseos Y nuestros más Dicen Esteban Maldujano Que ya Dios los tenga en su santa gloria Al igual que a uno de los hombres que ha cabalgado en la vida Y con todo respeto gracias a Dios está en vida Es Don Juan Soto Que por el momento se encuentra delicado de salud Y queremos pedirle a Dios por su salud Y un minuto de aplausos para estas tres personalidades Venga por favor señoras y señores Puerta, puerta señores Agárrese, agárrese, agárrese Hay tipo de la chica de la pareja Que se queda sola Se fue Si señoras y señores Es conseguido Empieza la vuelta La buena Esta es la que es posible La buena La buena La llama Que hay este Torazo de Rancho La misión Y un consentido Que no golpea la cintura Se va de lado Se va de lado Se está yendo Trata de acomodarse Trata de acomodarse Para ser buena La bota Deje los sonidos Toro y girete Es el fase 2 De Rancho La misión ¡Eo! ¡Ale va! ¡Agárrese, bonito hijo! ¡Vamos a ponerle Y esa ya no puede Ya no puede Aún no le cabezar Vamos a ver Ahí está Ya definiendo Por eso, amigos Interesándose Por eso, aquí le pegué ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, señoras y señores! ¡Un buen toro! Se llama ¡Vamos! 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 El pueblo tiene, mire lo vas, es el rancho nido, el pueblo se llama rejicado. Así que en alto lado, todos los de a pasar, recádenlo y chocan. Y ahí es tu piel, que de abierta, que de abierta, que de abierta, que de abierta. Con una cubana extraordinaria, mis amigos, apretando los dos brazos en el aire y de esa manera domina la visión del caipé. Ahí no están acomodando, para que no hayan preparado algún momento de ver la muerte. Escuela empezada. Ahí están, cuida, cuida, ya está. Ese toraso se llama el anadino, es el rancho cagado de los chicos. Y el niño abuelo a rojas, así lo castiga una mano. Y empiezan nuevamente las vueltas espectaculares. Y sigue soltando el fragor de la batalla. El niño de oro bien sentado, la identidad bien puesta, aguantando los emparros a una mano y sigue. Ese anadino tratando de secundirse con los lomos, al niño abuelo a rojas. ¡Otro guerrero de Oaxaca! Hay mucha gente en el dicho, mire, muchachos. Vamos a ver más a los lazadores. ¡Vamos a ver más a los lazadores! ¡Otro, guerrero de Oaxaca! ¡Otro, guerrero de Oaxaca! Y nada más, ahí está, ahí está lo conseguido. Se va, se queda, se queda, se queda, se queda. El aplauso, el aplauso, el aplauso del público. El aplauso Señoras y señores Que elegancia, que bonito Ándale, que se ve con el tomo Ay, 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 ay Se va, se fue El aplauso El aplauso El pequeño atón Está preparando la bajada Huerta, huerta Y este enclamo Es el enclamo de Pana y Chema Y hoy tenemos al pequeño Vuelta Azalaya Peñando fuerza, fuego Se está yendo Se va, se va Se está yendo, se acabó Se baila el regalo Ayúdenos al aplauso Echen un oso Anda colgado el tecayo Echen un cabezal Echen un cabezal Ayúdenos a acomodarse Ahí se bajó Ahí está Los sueños para Ahora es cuando Chile verde Y ha de dar sabor al caño Chelero de Huacaca Sí señor Y hola Ahí está Chelero de Huacaca Se va, se va Se va Quítanselo Quítanselo Ese pequeño gigante Ya va cerca Listo Las miradas Porque se van a dar con todo Se van a despedazar en el ruedo Huerta Huerta Y ya está Y ya está Ese pequeño gigante Marcha El Cora Ha caído El Cora Se va El Cora Pelea Quiere ingresarse Pero el giro de la muerte A la vuelta No lo puede No puede Acomodarse el Cora Andan tratando de ingresarse Los lobos Del pequeño gigante Del pequeño gigante Que así repara Así luce Y es para regresar El cambio El Cora está abajo En el brazo Vamos a ponerle un lazo En el brazo Ya no tiene ventaja Alguna En el brazo Ya no hay ventaja Para ir a eso Vamos a ponerle el cabezal Ahí está El Cora Y esto se toma como caída Ya no puede Enderezarse Venga Vamos a salvarle La vida El Cora Ahí está Cuidado 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 Vamos a ver Asegúrense Todo Hasta ahí Enderezalo Ahí lo están Enderezando Ay, ay, ay Ya no pudo El Cora Ya no pudo Acomodarse El Cora Y se bajó Señoras y señores Punto y punto Para la Jaladría El Calero De Poloncito Guerrero Así Haciendo La Cora Ahí está Sí, señor La muerte Ay, ay, ay A su oportunidad Al jinete Lamentablemente Le tocó mala suerte Pero se lo vuelve a jugar Echele un aplauso A este señor ganadero Nomás Nomás Y reconozca Que le tocó mala suerte La primera Sí lo tiró Le da Una oportunidad Y se le agrada Y se le agrada Sombra Y ya está la salida Exacto Y ya está la salida Exacto El Chompilote El Chompilote Y ya está la salida Y ahí está el chompilote Y ahí está el chompilote Trata de sacudirlo Pero ahí está Cayendo los cabezales Vamos Y ahí está el chompilote 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 Hasta tu titulado Estamos de México Joppa Baltazar Fuerte Hijo de la Chicana Ay, 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 ay 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 Se va Se va Se queda Se queda El aplauso El aplauso Del público Ay, chico de la Chicana Ya le bajó la espera Ya se la bajó Ya es borrazo Ya es borrazo De todos modos Se va Se va Se va Se está yendo Un guerrero Quiere un aplauso Quiere un aplauso Del público De la Lostecas Ay, 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 ay Ay, señores Ahí está este jibete Chaparrito Mira nomás El consentido De las tierras de Oaxaca Échenle cabezal Ayúdenlo para que baje Ayúdenlo para que baje Ayúdenlo para que baje Ya nomás Acomodan Cuidado Ay, hijo de la Chicana Ay, qué alegría Ay, María Santísima De la Luz Cuidado Este jibete Ay, 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 ay Cómo te la Chicana Agua, bájate Con si puedes bájate Si puedes bájate Si ya puedes Con cruza Cruza la pierna Lo más seguro Es que cruza la pierna Ya vente Primero de Oaxaca Nomás de Rancho Acerca Todo está listo Todo está preparado Ay, qué alegría Primero de Oaxaca ¡Fuerta! Hoy ya está el grano Dioro Ranta Bozaca El grano Dioro De los guerreros Lo castiga Y empieza el recuero Empieza el premio Y aquí está el grano Dioro Y él sentado A una mano ¡Epa! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí está la monta peleada Un toro que repara Busca el jinete Y un jinete Pero castiga por la vertical Y empuesta en los lados del toro Y ahí le van a jugando Y sigue saltando de traya Se llama el grano de oro Y este rancho Y este es el grano de oro De los guerreros El batallón Inventilio De los alejones Ahí está haciendo Bueno la monta Hasta que ¡Venga, ay, 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 ay! Señoras y señores Ya está haciendo Y aquí está Teniendo la mano ¡Puede el trigo de la chica! ¡Gárrese, muchacho! ¡Gárrese, gárrese, gárrese! Ahí está Este es el furioso ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Agárrese, bonito! ¡Gárrese, muchacho! ¡Ahí está! ¡El aplauso del público! ¡El aplauso! Se ha ganado la carrechada De aplausos Este Trujillo Con este toro llamado furioso ¡Venga, el cabezal! ¡Échenle cabezal, muchachito! ¡Ahí está la jugada! ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡Qué bonito esto! ¡Arco, cayendo cabezales! ¡Y así la pierna le pone! ¡Todo listo! ¡La novia! ¡Póngale, ya, iluminación! ¡Volregos, el chubasco, rancho, coches! ¡Dólar de Guanajuato! ¡Y aquí está la salida! ¡Miren, más que bárbaro! ¡Señoras y señores! ¡Ese es el dólar! ¡Estará con ese toro! ¡Llamado al chubasco! ¡Y ahí se aplaude! ¡Ahí se aplaude! ¡Y ven, más! ¡Qué belleza de monta! ¡Un toro que repara! ¡Un dólar que lo castiga! ¡Con las dos escuelas al cincho! ¡Y lo está llevando bien sentado! ¡La venta y cae bien puesta en los labos de ese toro! ¡En el aso! ¡Apale! ¡Se va el dólar! ¡Se va! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo, muchacho! ¡El dólar con cuero la monta! ¡Epa! ¡Ahí está! ¡Se mueve en ese toro! ¡Ven el aso! ¡Echen con eso! ¡Ay, señor! ¡Ah! ¡Eve que sea el centro de dólares! ¡Aplauso! ¡Gracias a los grandes amigos guerreros de Oaxaca! ¡Feliz retorno, muchachos! ¡Hasta la cuna del Benemérito de las Américas! ¡Don Benito Juárez García! ¡Gracias!